...de cargo de la pelota, era venir a buscarla muy abajo. Sí, sí. Como te digo, estamos en un momento en el que la ansiedad por ahí juega en contra, porque nosotros somos los primeros que sabemos que el nivel ha bajado muchísimo y entendemos el fastidio de la gente y todo, entonces por ahí el hecho de querer hacer bien las cosas te hace desordenar los tácticos, te hace salir a hacer cosas que uno normalmente no hace. Pero bueno, lo importante era conseguir la victoria de la forma que sea, jugando bien, jugando mal, y hoy, como te digo, Policia aprovechó la desesperación de discusionista que necesitaba ganar. No todos los partidos vamos a tener esa suerte de que el rival tenga que salir a buscar los tres puntos sí o sí y vamos a tener que plantear el partido de forma más inteligente, así que al menos ganamos, puede volver al gol, que también es importante, más allá de que no estoy contento con mi nivel personal, opinión mía, sé que puedo dar mucho más y era importante volver al gol, así que ojalá esta victoria sea el comienzo de una nueva racha positiva para entrar con tranquilidad reducida. Gracias, Chino. José, una victoria importante, tres puntos que los alivia a ustedes en lo personal, en lo futbolístico y un poco para calmar la ansiedad de la gente, ¿no? Sí, para todo, para todo, tres puntos que necesitábamos como el agua prácticamente porque sabíamos que no venimos jugando bien, que hemos bajado mucho el nivel de las primeras fechas y la gente está obviamente disconforme porque creo que nadie se esperó nunca que un equipo que jugó de la forma en la que jugamos nosotros lleguemos al fondo como lo llegamos ahora y nosotros somos los primeros responsables y no somos ninguno boludo para decir de qué se están quejando, somos los primeros en querer salir y hoy sin hacer un juego vistoso ni nada, al menos se ganó, se ganó en forma contundente que eso es importante para volver a confiar en que tenemos un equipo que puede tener gol, que puede tener llegada y para creer en que este equipo tiene la ambición de entrar reducido y que nosotros somos los primeros en querer ascender, más allá de todas las cosas que se dicen en estos tiempos, en estos días, nosotros más que nadie queremos ascender, yo al menos personal si me hubieran dicho que no podía ascender como si en algunas cosas ni pisaba Platense, así que la tranquilidad al menos que nosotros queremos a la gente, que esto nada más que es futbolístico, nada más que eso, que podamos dejar todo para que podamos entrar y podamos lograr un ascenso que queremos estar en la historia como cualquiera de mis compañeros. ¡Gino!